A través de Twitter, muy orgulloso el jefe de plaza, el delincuente Javier Duarte, daba a conocer que en un operativo conjunto con la Policía Federal y la Fuerza Civil Veracruz se había detenido al jefe de plaza, al otro jefe de plaza del cártel contrario, de la delincuencia organizada en Tierra Blanca. Estaba hablando el jefe de plaza Javier Duarte de la captura de Francisco Navarrete, el que es señalado como el distribuidor de droga y operador del cártel Jalisco Nueva Generación en Tierra Blanca. Además, es aparentemente la persona que ejecutó la orden para desaparecer a los cinco jóvenes en estos días que ocurrió en estos días allá en Tierra Blanca. La madrugada del domingo personal de la división de gendarmería, que supuestamente llegaron para buscarlos, detuvieron al jefe de plaza, quien presuntamente coordinaba la distribución de droga, la operación de secuestros y posiblemente varias ejecuciones cometidas en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Así lo informaba a la Policía Federal a través de un comunicado. Se identificó entre los detenidos a Francisco Navarrete Serna, de 54 años de edad, junto con su hijo y otro sujeto, quien manifestó ser uno de los sicarios al servicio de este grupo criminal. Los tres iban armados y se les aseguraron armas, una pistola 9 milímetros, un fusil AK-47 y una AR-15, además de diversos equipos de telefonía, los cuales están proporcionando valiosa información sobre la red de complicidades en el municipio de Tierra Blanca. La información que proporcionaron los elementos de fuerza civil y el grupo de inteligencia y operaciones especiales de la gendarmería establecieron recorridos de vigilancia en la colonia Lomas de Jazmín, donde de acuerdo con los datos proporcionados por los agentes, el presunto responsable reunía a su gente para coordinar las operaciones ilegales. Ya está detenido, dicen que este señor fue el que recibió a los jóvenes desaparecidos. Estamos a la espera de saber si los delincuentes del gobierno de Veracruz van a salir con la misma jalada con la que salieron en Iguala y van a pasar meses y meses y meses sin que se sepa qué fue lo que pasó con estos muchachos. Ya está allá la gendarmería, está armado el teatro exactamente igual que en Iguala. Exactamente el mismo asunto, desaparición forzada por parte de miembros del Estado. Un crimen de Estado. Fue el Estado, aunque presenten a este.